¿Se nos está pasando bien? ¿Nos quieren aunque solo sea un poquitín? ¿Sí o no? Bueno pues, vamos a tocar una canción que esta noche dedicaremos a todo el público femenino que ha venido a vernos porque dicen que es una de las canciones más bonitas que nunca hemos escrito y como todas las canciones bonitas que hemos escrito aquí en Jarabe de Palo siempre nos las inspiraron ustedes así que esta noche para todas ustedes si se la saben, cántenla con nosotros y caballeros, si ustedes también se la saben, están invitados también creo que sí ¡Gracias! ¡Gracias! No quieres ser ni a mí Ratón y pie Difícil me está Agua y sé Serenio, protesta ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Boca mi luz y me ví más Pasión y leer Difícil me está Agua y sé Serenio, protesta Cuando uno lo quiere ser Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere entender Pero el agua no está cerca No, 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 no Pero el agua no está cerca Si confundo tus caricias No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca Nuestra tierra, el agua no está cerca Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca